Mi nombre es Melissa Tonarelli, soy licenciada de la carrera de contabilidad de la Universidad Católica C de Sapiense y actualmente me desempeño como gerente de localización de producto en Gustav Canadá. Siempre me gustaron los números y quería continuar con esta pasión durante mi carrera profesional. En el año 2007, gracias a la UPS, pude viajar a Milán a realizar prácticas pre-profesionales en un estudio contable y en el año 2010, gracias a la UPS también, logré obtener una beca integral para estudiar una maestría de microfinanzas en Bérgamo. La UPS me brindó una formación académica excelente, la cual me ha permitido desarrollarme como profesional en el extranjero, pero sobre todo me dio valores y ello me permite ser una profesional con una mirada hacia lo humano. Los cursos que más marcaron mi vida universitaria fueron los cursos de inicio del ciclo de Antropología Religiosa y Ética, sobre todo el curso de Antropología Religiosa I, que lo llevé con el padre Giovanni Pacosi. Ese curso fue increíble para mí, me ayudó a comprenderme a mí misma como ser humano. Estaba un poco perdida y ahora soy menos perdida. Gracias a ese curso me permitió verme a mí misma como ser humano y a entender qué es lo que quería para mi vida y qué era lo que podía entregar a la sociedad siendo una profesional. Actualmente me encuentro trabajando en SAP Canadá. Mi posición es gerente de localización de producto que pertenece al área de diseño de software. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace una contadora en el área de diseño de software? Pues bien, los desarrolladores requieren del expertise de una contadora para poder corroborar y verificar que el software que se vende a los clientes esté de acuerdo a las normas legales, contables y tributarias del país. Es por eso que no crean que un contador solo es hacer asientos contables, hacer estados financieros, etc. Nuestra carrera es muy amplia y nos podemos desarrollar en diferentes áreas de una compañía. La facultad cuenta con varias carreras para un desempeño profesional exitoso. El mundo de hoy está lleno de desafíos y en la UCS te formamos para que seas un profesional capaz de hacer que las cosas sucedan. Ingresa a nuestra web y redes sociales. Únete a la UCS y haz lo real.